Soy originario de Chile, de una colonia cerca de la capital. Me gustaría compartirles una serie de acontecimientos aterradores de los que fui testigo mientras trabajé en una panadería de una familia, a quienes por razones de respeto mantendré en anonimato. Es una tradición de ese lugar fabricar la marraqueta. Tomé ese empleo siendo muy joven, pues la situación en mi familia así lo premiaba. Somos de la clase baja. Mi padre abandonó a mi mamá cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños, los dueños de la panadería. Eran vecinos nuestros, siempre buenas personas. Aun cuando yo no laboraba con ellos, solían regalarle pan a mi mamá. También algunas veces nos apoyaban con algo de azúcar o sal. En fin, en cuanto yo tuve la edad, comencé a ayudarles en lo que se pudiera. Duré mucho tiempo trabajando con ellos, tiempo en el que jamás presencié nada paranormal, hasta el día en que una hermana mayor del dueño, quien era mi patrón, se fue a vivir a un departamento que se encontraba justo arriba del negocio. A partir de ese día, todas las cosas cambiaron. Es curioso, yo jamás conocí ese departamento por dentro. Por respeto, no me gustaba andar husmeando en casas ajenas. Para mi mala suerte, al final me tocaría conocer ese lugar. Todo empezó con cositas raras. Cuando nos tocaba trabajar en la madrugada, escuchábamos voces extrañas que provenían de la campana de extracción del horno. Al principio solo las escuché yo, después comenzó a escucharlas mi patrón, quien resolvió cubrir el ruido con música. Así que subí al volumen de la radio. Pasaron unas cuantas semanas, hasta que volvimos a presenciar algo muy extraño. Ocurrió lo mismo justo a las 3 de la mañana. Se escucharon las aterradores voces. De nuevo le subimos el volumen a la música y continuamos trabajando. Entonces, para nuestra sorpresa, la radio bajó su volumen por sí solo. Aparte, comenzó a cambiarse de estación, así que decidimos desconectarla. Pasaron los días y conocí a la hermana del patrón. Era una mujer de baja estatura y piel oscura, que actuaba de manera muy extraña. Aparte, actuaba de una manera errática. Yo la verdad prefería no hablarle mucho. Incluso mi patrón y su esposa me aconsejaron que no le hiciera confianza. Así lo hice, sin embargo, era inevitable verla casi diario. Pues tenía por costumbre sentarme en la banqueta, afuera del expendio del pan. Y ella siempre estaba afuera, caminando erráticamente. Noté que siempre llegaban personas a visitarle. Al poco tiempo me enteré por una vecina, que vende desayunos justo al lado de la panadería. Que esa mujer se dedicaba a la brujería. Por lo que siempre recibía personas que iban a pedirle trabajos, como amarres o adivinación, etc. Sinceramente, en aquel entonces todo esto me parecía algo ridículo. Pensaba que ese tipo de prácticas solo eran producto de la sugestión. Con el tiempo descubriría que la realidad era otra. Y sobre todo que el problema con esa señora era mayor al de esos trabajos menores. Pasó el tiempo y el trabajo aumentó a tal punto que nos vimos en la necesidad de hacer turnos dobles. Como pueden adivinar, los turnos nocturnos nadie quiere agarrarlos. Ni siquiera yo. Y para mi mala suerte, dos empleados renunciaron. Así que no pude elegir. Tuve que trabajar de noche. Para animarme, el patrón hizo turno conmigo cada tercer día. En uno de esos turnos nos tocó ver que de la nada la cortina que cubre la habitación de fermentación se abrió por sí sola. Sé que pueden pensar que quizás el aire pudo haberla abierto. Bueno, esto sería posible si la cortina se hubiera abierto hacia afuera. Sin embargo, esta cortina de plástico está sujeta a un riel que es necesario jalar con fuerza para poder abrirla. Ya se imaginarán el miedo que nos dio. Nos costó trabajo salir del cuarto. Las demás noches nos tocaba ver sombras que pasaban o escuchar que nos hablaban desde la campana del horno. Cada día empeoraban los fenómenos que experimentábamos. Y no solo los empleados. Algunos vecinos me contaron en confianza que a veces escuchaban ruidos horribles. En especial una vecina que vive justo al lado. Me comentaron que tuvieron que mudar de habitación a su madre. Pues su cuarto estaba pegado a la casa donde vivía la extraña hermana de mi patrón. Contaba que su mamá estaba espantada. Pues cada noche escuchaba como esa mujer pronunciaba una especie de invocación que era contestada con una voz tenebrosa y aguda. Al principio nadie le creía que a la señora. Por lo que le pidió a uno de sus nietos que pasara una noche con ella. El nieto de la señora también escuchó ese espantoso espectáculo. Por cierto que el muchacho resultó más miedoso que la abuela. Pues salió corriendo apenas escuchó unos minutos de ese infernal diálogo. La vecina terminó su relato sugiriéndome que hablara con el patrón. Pues consideraba que ese tipo de cosas solo acarreaban desgracias. Yo le dije que intentaría contarle al patrón. No encontraba como contarle a mi jefe todo lo que la vecina me platicó. Por suerte no hubo necesidad de que yo le contara pues un día durante el trabajo. Él me contó la misma historia con ciertos detalles que no escuché de la boca de la vecina. Según él me dijo que otra persona le platicó que escuchó como su hermana invocaba a un tal Mephistófeles. Seguido de una lista de personas a las que maldecía y deseaba la muerte. Lo que más la aterró a la vecina fue que entre su lista de nombres identificó el nombre de su propio hijo. Una vez que terminó el patrón de contar los hechos que le dijo la vecina. Yo le platiqué lo que a mí me contó la otra vecina. Él me escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo que necesitaba afrontar a su hermana. Pasaron alrededor de 15 días cuando una serie de desgracias ocurrieron entre la familia de mi patrón. Uno de sus hermanos tuvo un accidente en motocicleta. A él le robaron un auto. Lo mismo a uno de sus sobrinos que también trabajaba con nosotros. Y el peor de todos fue el hijo de la vecina que tuvo un accidente grave en auto. Tan mal estaba el joven que se encontraba en terapia intensiva. El estrés que provocó esta serie de acontecimientos en el patrón fue tal que terminó por orillarlo a la bebida. En cierta ocasión bebió de más y en un arrebato de ira subió las escaleras hasta la casa de su hermana. Llamó con furia a la puerta y comenzaron a intercambiar palabras. El patrón le acusaba de ocasionar la desgracia en su familia. Al final el jefe se fue muy enojado a su casa. Lo mismo que hicimos todos. Ese día después de la confrontación de mi jefe con su hermana, me fui temprano a mi casa a dormir. No habré durado durmiendo ni media hora cuando recibí una llamada de uno de los sobrinos del patrón. Contesté adormilado. No le entendía muy bien lo que me decía. Se escuchaba asustado. Solo le entendí que la panadería se quemaba. La adrenalina se disparó en mi sangre por lo que me levanté de golpe y salí corriendo hasta la panadería. Apenas di la vuelta en la esquina y vi el humo. Yo esperaba ver la construcción cayéndose en pedazos, pero no. De hecho, solo se incendiaba el departamento de la hermana. Apenas llegué, tomé uno de los tres extintores del negocio. Subí corriendo las escaleras. Arriba ya casi terminaban de sofocar el fuego. El muchacho que me llamó y la esposa del jefe. La hermana del patrón estaba en un estado frenético. Gritaba. Su imagen me parecía muy grotesca, pues iba a vestir. Solo por un traje hecho de una tela, de esas con las que suelen vestir el fondo de los muebles. Llevaba también un sombrero hecho del mismo material. La esposa del patrón se encontraba en la entrada de una habitación, donde me dijeron si inició el fuego. Me miró y me dijo, mejor ni entres. No hubo manera en que no lo hiciera, pues para ese momento ya estaban llegando los bomberos, quienes de inmediato investigaron el origen del fuego, a lo que la hermana del jefe juraba que la causa fue un cortocircuito, cosa que apenas entraron a la habitación donde inició el fuego, se aseguró que no fue así. El cuarto estaba hecho un asco, todo chamuscado y lleno de basura, velas de todos los colores con incrustaciones de piedras formando símbolos extraños. Y coronando el oscuro escenario se encontraba un altar y sobre él una estatua con forma de demonio. Los bomberos llenaron sus formas de papel, los tomaron en declaración y nos dijeron que probablemente el incendio fue ocasionado por una de esas velas, que al caer al suelo prendieron toda la basura. Una vez que se fueron nos tocó a nosotros limpiar. Sacamos un montón de fotografías que no se alcanzaron a quemar. Cada una llevaba una petición. Realmente no quisimos indagar mucho. Todo eso nos parecía muy aterrador. ¿Quién sabe cuántas cosas más habría en ese cuartito? Después del incendio la actividad paranormal se desbordó. Los fenómenos no se presentaban solamente en la noche, sino también durante el día. Ya se podrían imaginar la escasez de personal que siempre hay en el negocio. Yo dejé el trabajo no por miedo, sino porque al culminar mis estudios se me abrieron nuevas oportunidades de trabajo. Hace mucho que no visito ese lugar, sin embargo no dejó de pensar en lo que pudo haber conjurado aquella bruja. O quién sabe, quizás el incendio anuló todas esas maldiciones. Yo pienso que sí, pues hasta la fecha no me he enterado de que algo malo le haya pasado a esa familia. Gracias. 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 Gracias.